Se da la partida de la primera del programa, se quedó parada Lesguinca número 6. Va saliendo a tomar la punta por el lado de afuera, Pampa Marca, por segunda línea lo hace Saña. Cerca la debutante Trifulca. A continuación soy Arequipeña. Así van recorriendo los primeros 400 metros, Saña, una cabeza, segunda, soy Arequipeña, cabeza, Trifulca. A cuerpo y medio lo viene haciendo Pampa Marca. Van llegando así a la altura de los últimos 400 metros, Saña por el centro, Trifulca y soy Arequipeña vienen peleando. Luego Pampa Marca. En los últimos 250, Trifulca dominado. Trifulca pescuezo, Saña que insiste por el lado de adentro. En los últimos 120, Trifulca por fuera, medio cuerpo, segunda Saña, Trifulca, cuerpo y medio. En el segundo lugar Saña, van llegando a la meta, primera Trifulca, segunda Saña, luego soy Arequipeña y Pampa Marca. Gana la inicial del programa, el número 4, Trifulca, con la monta del jinete Uber Boca Negra.